Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros el showcase del Android 18 Extreme Verde Ayer no pude traeroslo, lo quería traer ayer, pero tuvimos el problemita con que YouTube ayer no estaba muy fino Porque subía los vídeos y tardaban 4 horas a procesarse y claro, subía el vídeo y la calidad estaba en 140 o 260 o 480 O sea, no se podían ver los vídeos, así que me he tenido que retrasar un día y no he podido subir antes, así que disculpadme Pero bueno, al menos ya estamos aquí para probarla Así que amigos, vamos para allá, tiene un arcar muy bonita, esta 18, las cosas como son, tiene un arcar muy bonita Y bueno, pues personaje amigos que es Defense Type, es tipo defensa Defensivamente tiene unas buenas stats para ser un Extreme, solo que ofensivamente pues bueno, le faltan cositas para ser un poquitín mejor Aunque si recordáis las series que leímos ayer, el personaje si morían aliados podría llegar a ser un personaje Así que amigos, vamos a darle el Bench de Zenkai del Android 16, que para los que no lo sepáis da a Android Eso lo podéis hacer gratis que está en el Ultra Space Time Rush, ¿vale? Es un equipo muy defensivo, así que ahora le vamos a dar más defensa a este Android Le vamos a dar el Bench de Mike, que también da un poquitín de vida Y luego el Bench del Android 13, que también es muy bueno La llevaremos junto a los Android SLF y al Cell Free to Play Que ya sabéis que es un buen support para los Android Amigos, vamos para allá, vamos a ver que tan buena es esta Android 18 Zenkai 7 Muy bien amigos, pues tenemos por aquí equipete de Saiyans con el Ultra Instinto, el Majin Vegeta y el Vegito Ultra Para los que os preguntaréis de la pasiva de la 18, que si hay dos chicas en batalla pues son daño No quería apoyar a dos chicas porque no he visto muy claro el equipo y prefiero llevar al Cell Y así pues, una pequeña pasiva que perdemos, pues, ya no me la pasivo igual porque está la 18 en batalla, ¿no? Pero la pequeña pasiva que perdemos pues la podemos recuperar con Cell Con el tema de, 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 portacer una vez, bueno, estando vivo en batalla Y luego pues también teniendo en cuenta el Bench ya extra que le damos con el Zenkai 7, ¿no? Así que, bueno, si haces el balance, ¿no? Si haces el balance yo creo que te puedes seguir un poquitín más la cuenta Darle estos dos personajes a la 18 Zenkai antes que darle, pues bueno, el último daño que le daríamos por, por meter a dos chicas en batalla Ya teniendo al menos, pues, la 18, eh, vale, se le, eh Muy bien amigos, pues, vamos para allá, Ultra Instinto, Majin Vegeta casi que full estrellas y el Vegito Ultra Lo que no puedo llegar a comprender es como HugoMedo05 en 25 de agosto de 2022 Voy a llegar a tener esta conexión Espera, yo no me puedo explicar desde dónde debe estar jugando Hugo Para que literalmente la barra No avance Ahora avanzado, vamos ¿Yo? Parece que funciona rápido ahora, chavales Lo celebramos Ahora es cuando, literalmente, dos horas esperando para que venga el tío, el Hugo o esto Y nos meta ahora un meneo que flipas, ¿no? Pero ¿Vosotros veis esto normal, amigos? En 2022 Que la conexión de alguien vaya así Minuto más estado o más, aquí esperando, madre mía Por favor Venga, va Perfecto, le conseguimos cazar No tiene, eh, buen dañito de blast ahí No tiene cover chase de blast, así que le podemos pegar todo lo que queramos con la 18 Bien Tenemos ahí un buen daño de explosión Sería muy guay ganar este Tokabaki, eh Y lo ganamos, perfecto Bien Perfecto Buen daño, eh En un momentín hemos conseguido aquí más o menos destrozar al Majin Vegeta Y mira Que sí, sí Recupera, mira, recupera, mira con la main Con la mini destrozada niña te la hemos metido ya, compañero Perfecto A ver si volvemos a ganar otro Tokabaki Ya, no, nos ponemos modo god, pero no, ya era muy complicado, eh Ganar varios Tokabaki seguidos ya era realmente complicado esto Bien Creo que igual Entra a blast ya, ¿no? No tiene blast aún Es strike seguidos, claro A ver, entrando también el Majin Vegeta me tendría que haber ya medio previsto Dime que no, dime que no se mueve a un lado Bien ahí Muy bien ahí, la verdad Perfecto Recazamos Aprovechamos bien esta Esta Nueva Nueva técnica que han puesto, chavales Yo creo que podemos hacer Muchísimo Aquí Contra los enemigos que se nos presenten al final Bien Voy a lanzar ya el Resin Rush, ¿vale? Porque Bueno, creo que tenemos suficiente daño Encima tenemos a la 18 que entrará aquí ahora mismo en el En el Resin Rush Así que Pues mira, si hubiésemos conseguido eliminar al A Vegito Ultra Quitarle el Zombie Perfecto Si no, pues este también no es mala idea ¿Vale? Eliminar a este Bueno, a no ser que pues mira Venga ahora el juego y me diga No, no, no Que no aceptes el Resin, tío Ya está No llegué a hacer los Taps Qué pena No llegué a hacer los Taps Vale Defender está defendiendo muy bien la 18, ¿eh? Las cosas como son El rival nos está pegando Nos está haciendo todo lo que quiere Pero Lo que pasa es que Defender, amigos Estamos defendiendo de 10 O sea Fijaros que apenas le bajan vida la 18 Partita verde ahora, amigos Y ya está Bien No cambias al Vegito Te vas fuera, ¿eh? Te vas fuera, amigo Uy, vaya Perfect Man Increíble ahí, ¿eh? Bien Tengo una partida realmente Muy controlada, chavales Vamos a obligarle a lanzar el Rising Rush O que nos lance la Ultimate Skill O lo que quiera De momento nosotros, amigos Estamos muy tranquilos aquí Manqueándonos todo el daño Y todo lo que tenga que ser Así que estamos muy Sí, estamos bien Perfecto Pues mira, Rising por Rising Conseguimos acertar El acerto de nuestro Rising Nosotros acertamos también el suyo Así que Pues Perfecto Bien Vale Y el rival se va Pues bueno Yo creo que hemos empezado Muy bien, la verdad Hemos empezado muy bien las partidas Hemos aguantado el nivel muy bien A pesar de que el rival llevaba Un gran equipo Y nosotros apenas Solo llevábamos un cover change Así que He visto volver a la 18 Y más teniendo en cuenta El tema de la pasiva Que os dije Que se nerfeaba, ¿no? Que era un Porcentaje Un 15% menos de año Pero bueno Que lo ganábamos Gracias a llevar al Zayl Y al Bench del Zenkai Así que He visto muy bien a la 18 Y más enfrentándonos Contra el equipo Que nos estamos enfrentando Así que Vamos a para siguiente Vamos a para siguiente Defensivamente Muy, pero que muy Bien la 18 Así que Y Cuso Muy bien amigos Pues tenemos por aquí Equipo de Teresaya Otra vez Bueno, equipo de fusiones Con el Ultra Instinto Así que También va a ser Bastante complicado De esta partida Así que Verá que aquí lo tenemos Un poquitín más fácil Que la anterior Porque Al Zayl Que le puede hacer Mucho daño A este Bellito, ¿no? Que Bellito sería El que nos contaría La 18 Pues Vamos a pegar un poquitín Con el Zayl Y le metemos De 10 Como jugamos Antes Vaya Perfecto 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 Voy con el especial Mug de una Sí, sí, sí Vale Pues mira Que nos meta este Por mí Perfecto No voy a hacer el Ahora Pues maño, ¿eh? De 18 ahí Contra el Gogeta Ultra Que estaba creo que A 5 estrellas rojas O sea No estaban malas estrellas Ese Gogeta La verdad Tengo un daño También del Zell por ahí Esta carguita verde Me la voy a guardar Hasta más no poder, ¿eh? Quiero que esto Lo tengáis en cuenta Voy a pulsar La main Ya A ver si el rival Me ataca con algo Perfecto Bien Por aquí Otro blast por aquí Cambiamos ahora Velozmente a la 18 Y 8 Vale Y metemos ahora El blast con esta señorita Y acabamos con el Ultra Gogeta Vente Nos dejamos atacar al rival Aunque ahora nos fastidieron un poquitín Pero bueno Creo que aquí Se acaba de liar El rival Y creo que ha hecho Rage Quit O me está intentando Hackear la partida Para poder ganar Una de dos Bueno, pues yo creo que eso También lo tendremos ya Prácticamente hecho, ¿no? Otra partida En la que Bueno Pues Pues bien, ¿no? He conseguido Sacar esto adelante Fácilmente Hay que tener cuidado Con el Con el migate, ¿no? Que tiene aquí El Zombie Aunque Bueno No ha hecho mucha falta, ¿no? Saltan los críticos ahora mismo Estamos pegando Todo ese blast Que estáis viendo Gracias a los críticos, ¿eh? Tampoco Tampoco nos rayemos mucho, ¿eh? Han saltado dos veces los críticos Y es normal el daño Que estamos haciendo Pero Muy bien Acabamos con el ¿What? Vale Pero dos mil de vida El ultra instinto Madre mía Bueno Partida que he conseguido Ganar bastante fácil Hemos sufrido mucho El rival tampoco Nos dio mucha tela Así que Siente Muy bien, amigos Vamos para allá Tenemos por aquí Equipete Del aniversario Así que Tenemos que ir con cuidado Porque tiene muchos covers Equipo muy opresor Muy complicado de enfrentar Vamos a ver Cómo sacamos esto adelante No será fácil Pero tampoco Difícil Bueno Difícil Imposible Mejor imposible Difícil será Imposible Vamos a dejarlo con Por allá A ver si conseguimos Pegando a nosotros De primeras Oh, mira Perfecto Perfecto, perfecto Y encima ya el ultra instinto Casta un cover change Así que Mando a un equipo Tan centrado De strike Que lleva Uy, el rival Aquí creo que Se acaba de hacer La pizza Un lío Me da a mí La impresión De que el rival Se acaba de hacer La pizza Un lío Pero bueno Nosotros le metemos El special mob Y a chupar La puta Con daño De la 18 Special mob La verdad Con el tema este De que De que gana Daño de explosión Y tal O sea No estará mal La 18 Defendiendo también Muy bien La 18 La verdad Fijaros Como está defendiendo Que no está defendiendo Nada mal Y además Contra este Super Saiyan 3 Que ya está Que ha quedado Bastante daño Y tal Así que Got 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 Muy got Muy got Lo del 18 Vamos a meter a estas ya A ver si podemos cazar a alguien Mira el ultra extinto Pues venga Perfecto Ya nos metió el segundo cover El ultra extinto Ahora mismo Amigos Yo creo que está ya Para irse al arrastre Ahora encima Le cazamos Yo creo que amigos Esto lo tenemos Ya hecho otra vez ¿Vale? Puedo lanzar ya el rising rise Sin ningún problema Ahora mismo O sea Lo tenemos hecho Vale lo tenemos Muy hecho Hemos empezado Muy bien la partida Y hemos tenido suerte En cascarnos El rising rise Rapidito Bueno acertamos Liríamos el ultra extinto Aunque el ultra extinto Ya no tenía cover change Pero bueno tenía los skives Que ya se ha dicho Esto es muy molesto Así que ahora Pues bueno Simplemente pues Intentar farmear Muchas cartas de blast Que el palmo Nos meta muchos cover change Y punto Yo creo que con esto Lo tendríamos Prácticamente Hecho ¿No? El rival se durmió aquí Vale no pasa nada La cartita verde Bueno vale Que nos peguen Yo creo que no nos va a matar ¿No? Chilling 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 Vamos chilling Chilling Otra vez Recupraremos algo de vida No preocuparse Vamos por aquí Con el blast Vamos por aquí Con otro blast Y vamos a meter Por aquí amigos A nuestro amigo Cell ¿Vale? ¿Por qué vamos a meter a Cell? Porque quiero ya que me den En Special Move Para meterlo Para meterlo aquí A los androides 17 y 18 A mí aunque tengo Dos Special Move ahora Pero bueno no pasa nada Y así acabamos Con Con el Bellito Acabamos con Bellito Hacemos el Special Move Muy bonito Muy bonito hubiera sido Eso en verdad Pero no pudo ser No pudo ser A ver si voy a lanzar el Resin Race Y puedo arriesgar al Cell Así le metemos aquí La buena bajada Al rival Los carcita verde Tenemos Strikes Así que Tenemos buen combo Ahora mismo Para poder llegar A fastidiar al rival ¿No? También tengo que tener En cuenta una cosa Es que si entra Y escucho ahora mismo LF Tengo que pulsar La carcita verde Porque seguramente Él Me pulsará la main ¿Veis? Nosotros también Pulsaremos la main Sí, 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 sí Por lo que tú digas Vamos ¡Uh! No está mal ese daño ¿Eh? Después de que el Cell Haya muerto Chavales No está mal Después de que el Cell Haya muerto Y encima la pasiva Que tiene la 18 Por los aliados Que mueren en batalla ¿Eh? No ha estado nada mal Este pequeño daño Que le hemos hecho Al Super Saiyajin Saiyajino 3 Después de al menos De encima de haber Bueno, cargado La Unic Gauss ¿No? Así que Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a por la siguiente partida Amigos A ver Que se nos presentará más Muy bien amigos Pues Vamos a acabar El día de hoy Enfrentándonos Contra Vegito Blue Vegito Senkai Que nos puede hacer mucho 18 Y luego otra vez Pues al Ultra Instinto Muy pesadito Al Ultra Instinto En el día de hoy La verdad Pero bueno Vamos para allá Vamos a ver si Tenga esta partida Adelante Y que no se nos ponga Sobre todo Pues muy complicado Para allá Para allá A ver aquí no haberle cazado Uff Que un buen guantún aquí Aunque 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 hay que ir con cuidado Aunque vayamos con cuidado Vale Me quitan los buffos defensivos Así que no se que hará ese Vegito Cuando entre en batalla Pero algo muy positivo No me lo hará Bueno no No defiende mal Tampoco Tampoco ha ido Mal 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 La 18 Ahí a la hora de defender Perfecto Sobre todo a este Al Zell Vale También nos mete ahora Mi Gaten Okuy Pierde un cover Así que nos viene de 10 esto De que pierda un cover change Oh Y encima le decimos Perfect ban God Amigos Muy God Vamos con el Especial move Del Android 17 Aunque nos meta ahora Al A Vegito Da igual Quiero intentar Ya cambiar a la A la 18 Si puedo Ahí está Perfecto Y a raíz de ahí Ya lanzar el Rising Rush Y ver a quien podemos llegar a eliminar Pues mira Ostras Nos viene de 10 esto Porque Porque yo realmente buscaba Eliminar al Ultra Instinto Por el tema del cover Y el tema de De los esquives Pero poder eliminar Al counter que tiene ahora mismo La 18 Es God Amigos Es Sacarnos el rabo En esta partida Así que Estamos bien Vale muy bien La partida La verdad es que En un momento La 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 Estamos llevando muy bien Estamos llevando muy bien Ahora pues bueno Ya podemos pegar con toda Tranquilidad del mundo Vamos por ahí 18 aquí pegando ¿No me darás Solo una cartita más? No No me la darás Perfecto Me puso nervioso El Migate no Kui Vamos a pulsar Una cartita verde por aquí Amigos Una cartita verde más Oh que pena Ah Pena penita Pena Bueno estamos recuperando Vida y tal De forma gradual Que nos estaba dejando El celo Aunque bueno Ahora el Migate nos está quitando La recuperación de vida Pero Easy peasy O sea Easy peasy Es que Hemos jugado muy bien La verdad Y el rival pues acaba De dar cuenta De que aquí no tenía Nada que hacer Así que dice Mira mejor me piro Porque para que voy a tener En el tiempo de mi vida Sin poder hacer nada Contra este hombre Así que Me voy A chuparla.com Pues no sé Me apetece echar una partida más No os voy a engañar Una más me apetece echarla Así que Vamos por la siguiente Muy bien Pues para despedir Tendremos Vegeta Clan El que nos presenta El rival Vamos a ver Vamos a ver Eh Sacar esto adelante O no Buen equipo El que nos trae el rival La verdad Ofensión Bueno Encima counter Prácticamente Vamos A los duales Que me volveré a eliminar A los duales Lo antes posible Para ser sinceros Así que Bueno Vamos a ver Empezamos Respegando Que esto ya está muy bien Vale Pues gastamos La carta de blast Y a Intentar volver a farmear Cositas Cartas sobre todo Que estamos ya Escasos He jugado por parte del rival Está jugando muy tranquilo El rival Me gusta esto De que juegue tan tranquilo El rival La verdad Para que Para que engañaros Me gusta Me gusta que juegue tan tranquilo El rival Y no se ponga nervioso Aunque Ahora mismo amigos No os voy a engañar Vale Tengo el rising rush Lo siento Lo voy a gastar Vale Lo siento Pero lo voy a gastar La verdad Y más Mira Si me mete el vegeta este Incluso mejor Que los duales ¿Por qué? Porque vegeta este Te pulsa la main Ultimate skill Y no puedes defender Y a lo mejor No hay difícil Te la pitan Por lo que sea Así que Si empezamos así fuerte Empezamos fuerte Ahí está Rising rush Y pala saca Venga Voy a cambiar Al vegeta Si quiere Vale Yo simplemente Tengo que esperar 4 segundos más Sin que me pegue El rival Perfecto Vamos Delag Ayer ahora mismo No tiro por qué Pero hay un poquito Delag Daño eh De la 18 Ahí Jeje Perfecto Voy a pulsar la main Para ver que hace el rival Simplemente Por ver si tiene cartita verde O no No hay cartita verde Por lo que parece Bien Como no puedo seguir el combo Amigos Lo que voy a hacer Va a ser Básicamente Pues intentar Cambiar Acaba de crashar Amigos Amigos Suficiente me he enfadado ya Como para 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 seguir jugando Otra partida Me ha dado mucha rabia Porque estaba Nos estaba haciendo La partida de 10 Chavales Yo creo que el rival Ahora mismo ha flipado Con el tema De 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 ver que Le estábamos metiendo Una paliza Que flipas Y que se nos tenga Que crashar el juego O sea No sé Eh No sé No sé No sé No sé qué decir Amigos La verdad No sé qué decir Estoy Bastante en shock ¿No? Por lo que ha pasado Pero bueno 18 la verdad Es que no es un Marzenkai Verá que es el segundo Ya de season En el día de hoy Aunque estamos Bastante altos Estamos en el sexto En nuestro grupo Pero No sé Me ha rayado bastante El tema de la última partida ¿No? Hombre ¿Qué le vamos a hacer? Eh La 18 la verdad Es que defensivamente Es bastante buena La verdad Recupera mucha ira Por cartas verdes Puede recibir también Muchas cartas verdes Eh No está mal La verdad No está mal Sí que a lo mejor De strike y de blast El personaje Puede llegar a fallar Un poquitín Si no le damos un support A lo mejor llevándola con dos chicas Igual iría mejor Pero llevándola con un solo support Pues bueno La 18 Habría que ver Contra Un poquito más Avanzada la season Como iría ¿No? Pero al menos De momento No parece un mal Partida es algo Que sale de Capacidades con las manos Y nos veremos amigos Flexiente por aquí En un nuevo video Dragon Ball Legends Gracias por todo Pegar ahí un pedazo de like Por la última partida Chao Chao